La directiva de Evópolis, encabezada por su presidente Hernán Larraín Maté, el vicepresidente y senador Felipe Kast, presentaron esta mañana la propuesta tributaria del partido. ¿Qué es el documento? El sistema justo, equitativo, pro-empleo, pro-pyme, simple y que reactive el crecimiento, y agregó que el partido en esta materia, no tiene un discurso, sino una propuesta que va enfocada a emparejar la cancha. ¿Qué es el documento? Destacaron además la participación de los economistas que trabajaron en la elaboración del proyecto. Pablo Correa, director ejecutivo horizontal Klaus Schmidt-Gebel, presidente del Consejo Fiscal Autónomo, Ignacio Briones, director de Codelco, Rafael Bergoein, investigador del Centro de Estudios Públicos, y Juan Braun, doctor Economía Harvard.